Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, hoy toca analizar la pelea de regional, temática Voyager, regional, obviamente, de Ale Depa, y que me pasó su video para que yo lo pueda analizar. Si quieren que analice sus videos, me dejan un comentario debajo o me pueden seguir en Twitter, me hablan por un privado de Twitter y yo analizo sus peleas encantado. Así que, dicho esto, denle un like, suscríbanse ya así de una, sí, hay un botoncito que dice suscribirse y un botoncito que es así, una manito, que es un like. Ese no puede faltar, ese no puede faltar nunca, no te cuesta absolutamente nada. Y nada, vamos al lío porque es un video bastante largo y hay mucho que comentar. Este video ya está editado por él porque lo subió a su canal de YouTube, que se los voy a dejar abajo en la descripción. Es un YouTuber que está empezando también de a poquito con Pokémon GO, así que me gustaría que vayan a visitar su canal y todo para que, a ver, déjenle un comentario que vienen de parte mía. O sea, vayan, le comentan un video de él, le dicen, vengo de parte de allí. Punto, no digan más nada, digan eso. Pero bueno, te mando un saludo muy grande desde este humilde canal también y vamos a empezar con ese análisis magnífico de tu copa que no voy a expulgar nada y no sé si voy a poner en el video, en el título, pero no voy a expulgar absolutamente nada. Va a ser todo sorpresa. Yo aclaro que no lo vi, lo voy a analizar en vivo y la vamos a ver todos juntos. Así que empecemos. Bueno, y empezamos la primera pelea contra Liz Abigail. Empieza Bastion vs. Hypno, que no sé por qué ese Hypno está ahí, sinceramente. Tiene que salir de ahí, pero ya, a la de ya, a la de ya. Bueno, pero se están dando de madrazo, se pegan, se pegan, se pegan. Obviamente Ale no va a escudar ningún ataque porque ningún ataque de Hypno le hace daño muy considerable a Bastion, así que no hace falta. Y hace el cambiazo ahí, hace el cambiazo, pero hace el cambiazo a Skarmory, lo cual no sé por qué hizo el cambiazo a Skarmory. Seguramente se habrá equivocado, habrá manqueado. Pero bueno, no pasa nada. Obviamente ahí Ale no va a salir de ese lugar porque Bastion es el counter perfecto hacia Skarmory y le tira un lanzallamas, lo cual es súper eficaz, pero los ataques de Skarmory le hacen absolutamente nada. Y acá le va a tirar otro ataque cargado, no le va a hacer nada, le va a sacar un chin de vida, nada. Ni rojo lo dejó el pobre Bastion. Lo termina farmeando para tener un ataque cargado para el próximo Pokémon que entre, el cual es, que no vi, a ver, Pum, 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 Marubak de Alola. Ese tuvo que haber tirado antes, pero seguramente le habrá pifiado. Muy mal ahí, seguro. Si estás viendo este video y nada, si lo estás viendo, comentame abajo si pifiaste ahí o no pifiaste, por favor. Quiero saberlo. Bueno, termina bajando el Marubak de Alola a puros básicos, le va a tirar un ataque cargado, que lo cual lo va a cubrir. No había necesitado igual de cubrirlo porque tiene dos Pokémon atrás, pero capaz es simplemente para que no sepa qué otro Pokémon tenía atrás y no poder plantear una estrategia nueva. Cambia a Azumarreal, lo cual le va a tirar otro ataque cargado, ese himno a Azumarreal, pero no le va a hacer absolutamente nada, aunque sea agua la sombra, como pueden ver. Y lo termina bajando a básicos. Y primera match para Ale Depa, 93. Segunda pelea contra Liz Abigail. Es Onepert versus Azumarreal, la cual tiene la ventaja el Azumarreal en este caso, porque es Onepert, es doble tipo, o sea, tierra y agua, entonces todo ataque tipo agua va a ser neutro, igual que el ataque tipo hielo. Bueno, agua no, en realidad. El hielo sí. Lo deja en rojo, le va a tirar un ataque cargado, lo cual es hidrocañón, no le saca tanto, pero igual lo llega a dejar en amarillo y le llega a tirar otro hidrocañón, lo cual no lo va a terminar debilitando. Y lo va a terminar debilitando el Azumarreal a básicos para tener un ataque cargado preparado para lo que entre, sea lo que sea. Le va a tirar ese ataque cargado para sacarle el escudito o bien debilitar a ese Pokémon o sacarle mucha vida. Depende de lo que sea. Era un Skuntank. Bien, el caraculo. Vamos a ver qué tira acá Ale. Tira a Altaria. Cambia a Altaria. Le carga, 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 carga. No se escuda el primer ataque. El primer Terturar no se lo escuda. Le va a tirar un ataque aéreo a ese Skuntank. Vamos a ver si el oponente decide cubrir o no cubrir. Y decide cubrir y gastar así su último escudo, lo cual Ale tiene todavía dos escudos, en el cual ocupa uno en esta parte de acá para que no dejar a ese Altaria tan rojo de vida. Lo baja a Básicos, lo cuenta y hace el cambiazo rápidamente a Bastiodon. Le tira un Terturar. No le saca absolutamente nada. Lo termina bajando a Básicos. Y el último Pokémon es nada más, ni nada menos, ni nada más que Himno. Himno contra Bastiodon, lo cual Himno tiene nada que hacer ahí. A la larga lo va a terminar bajando. Por más cargados que le tire, no va a bajar a ese Himno. A ese Bastiodon, perdón. Le va a tirar un Puño de Trueno, lo cual no le saca absolutamente nada de vida. Le va a tirar otro ataque cargado, lo cual es Puño de Trueno. Le va a sacar nada de vida. Y le va a tirar un ataque cargado, lo cual Roca afilada va a terminar debilitando ese Himno. O lo va a dejar en muy, 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 muy tocado. Pero no, lo terminó debilitando. Y ya segunda partida para Ale. Y Match también, porque ya la tercera es... A ver, la voy a dejar porque es el video de él. Ya dije, se pueden pasar por su canal. O sea, yo ni lo vi el video. Lo estoy comentando en vivo acá con ustedes. No sé si dejó todas las peleas. Por lo que veo, sí. Y es un video bastante largo. Por cierto, media hora dura. Así que este video va a durar media hora. O un poco más también. Pero bueno, acá vamos a... Ay, no sé hablar, muchachos. No sé hablar. Vamos a tratar de comentar todo lo sucedido en esta pelea. Altaria, con un ataque cargado, le va a tirar a... No sé lo que entró. Depende de lo que entre. El Himno. Entró el Himno y llega a otro ataque cargado. Que es otro ataque aéreo. Y le salió bastante mal ahí. Tiene un genial. Pero bueno, no importa. Lo hicieron mucho más difícil ahora el ataque aéreo. De... Ataques volador. Justamente. Le tira Stunfish contra Himno. No es muy eficaz. Al ser tipo... Tierra y... Y trueno. Resiste por dos el eléctrico. Así que... Gigi. Le baja el Himno. Le tira One Bird. Le va a tirar una bomba fango. Carga hasta el excelente. Se cubre el oponente. Le va a tirar otro... Un hidrogañón. Supongo que es. Lo cual escuda. Y hace el cambiazo rápidamente al Bastidon. Yo creo que ahí hubiera... Hubiera quedado. Y habría tirado un Pombalodo. Creo. No lo sé. Pero bueno. Hace el cambiazo. Le va a tirar una roca afilada. Igual. Ninguno de los dos ataques. Ninguno de los tres ataques. Mejor dicho. Porque el Stunfish tampoco le hace bastante daño al Swampert. Nada. Está en la B. Está en la B. No le saca tanto. Muy bueno. Pero está en la B. Está en la B. Y ahí un Dino Cañón lo hace a Nikos. A ese Stunfish. Así que GG para Ale. Y vamos a seguir. Pasar con la siguiente ronda. Que no llegue a ver el nombre. Perdón por eso. Lo digo en el próximo. Empieza Megañun contra Megañun. Hacen los cambiazos respectivos. Tira Probopas. Megañun le va a tirar... Mucho Megañun me va a cagar en la copa esta. Le tira un ataque cargado a Probopas. Acá vamos a ver si escuda o no escuda. Escuda el primer cargado. Que era una avalancha. No iba a ser muy eficaz. Pero bueno. Eso. Le tira un Frenzy Plant a Probopas. Lo carga hasta el excelente. Y le va a tirar otro Frenzy Plant. Y lo carga también hasta el excelente. Obviamente. Bloquea los dos ataques. Quiere resistir a ese Probopas. Como de lugar. A avalancha como ven no le saca mucho a Megañun. Vamos a ver si gasta el escudito. Gastó el escudito. Muy bien. Le tira una avalancha. Ahora le va a tirar otro Planta Feroz. Vamos a ver si lo carga hasta el excelente. Yo supongo que sí. Por más que lo cargue a un genial o a un bien. Va a llegar a matarlo igual. Ya vamos a ver qué tira ahora el oponente. Tira a su propio Megañun. Con ya un ataque cargado. Lo cual debe ser Planta Feroz justamente. Y acá estamos viendo una incógnita. Incógnita mucho. Porque le va a tirar el Tarya claramente. La decisión estaba clara. Hace el cambiazo rápidamente. Le tira a Azumarren contra Whisky. Acá esta pelea es muy controversial porque. A ver. Azumarren tiene Rayo Hielo. Hidrobomba en este caso. Y Whisky tiene Bomba Fango. Y tiene Ventisca. Los dos son muy tanques. Los dos son muy tanques. Y es una pelea bastante peleada. Pero como ven. El Hidrobomba le saca muchísimo. Muchísimo a Whisky. Aunque lo resista. Y la Bomba Fango de Whisky no le saca absolutamente nada. Esa es la diferencia que da en esta match. Llegó a un Rayo Hielo. Lo cual ya el oponente no tiene ningún escudo. Le entra como un campeón a ese Meganyon. Y es Gigi. Vamos a pasar a la segunda pelea. Contra Equinox. Equinox 102. Segunda pelea. Azumarren contra Whisky. Misma situación que vivimos hace. Nada. 15 segundos. Cambia a Meganyon. Él le cambia a Altaria. Muy sabiamente. Muy rápido. Le tira un Frenzy Plant. Lo cual no le va a hacer absolutamente nada. Por más que sea terremoto. Tampoco le va a hacer absolutamente nada. Porque es tipo volador. Acá tampoco va a cubrir. Porque no hace ninguna falta de cubrir ningún ataque de Meganyon. Le va a tirar un ataque aéreo. Sobrefarmeando un poquito de más. Deja morir a ese Meganyon. Para que entre su propio Hypno. Hypno Shiny por cierto. Le tira una guerra dragón. Pulso dragón perdón. Le tira pulso dragón a Hypno. Lo cual conecta. No usó su escudo. Así que bastante bien. Acá vamos a ver si escuda o no escuda. No. Decidió no escudir. Total ya. Altaria ya cumplió su cometido. Le tira a su propio Azumarril. Para tirarle un rayo hielo. Y a ver si cubre. Cubrió efectivamente. Vamos a ver si llega a otro rayo hielo. Llega otro rayo hielo. Sabe que un ataque de Hypno no lo debilita. Así que decide no cubrir. Para borrarse los escudos. Le tira un rayo hielo a ese Hypno. Y lo termina evitando a básicos quizás. Uy. Hizo el cambiazo ahí. Hizo el cambiazo. Bien. Ya es GG esto. Prácticamente es GG. Prácticamente es GG. O sea es pum. GG. Así que bueno. 2-0 otra vez para Ale. Vamos con la tercera pelea. Contra Equinox. Umbreon. Umbreon vs Hypno. Ojo. Umbreon vs Hypno. Ahí debería salir me parece el Hypno. Porque Umbreon le gana. Al ser tipo siniestro. Le saca bastante vida. Pero quiso cargar un ataque cargado. Para tenerlo ahí preparadito. Para algún motivo en especial. Bueno. Acá decide claramente no cubrir. Porque los ataques de Umbreon no son muy efectivos. Hacia Azumarill. Por ser el tipo ADA. Y le tira un Hidrobomba. Lo cual conecta sorpresivamente. Le conecta bastante bien a ese Umbreon. Yo le hubiera cambiado el Umbreon ya. De entrada. Le tiró un última basa. Pero tampoco le saca tanto daño a Azumarill. Le tira un rayo hielo. Lo cual lo aguantó muy bien. Umbreon es muy tanque también. Es muy 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 tanque. Y lo termina bajando a puros básicos. Los dos tienen ambos escudos. Todavía vamos a ver si llega al Hidrobomba. Lo cual seguramente llega. Si es que cubre este ataque. Vamos a ver si conecta al Hidrobomba. O se va a cubrir. Yo supongo que se va a cubrir. Sinceramente. Hice el cambiazo. Le va a tirar un puño hielo. A ese Probopas. Y se guardó un Hidrobomba. Para el futuro. Acá decide no escudar el avalancha. Todo lo cual. Himno lo aguanta bastante bien. Por suerte. Le tira un puño hielo. Que llegó muy bien también. Le sacó bastante vida a ese Probopas. Y vamos a ver ahora que va a hacer. Este muchacho le tira un rayo hielo a ese Probopas. Lo cual acá va a escudar seguro. Efectivamente. Escudó. Y acá ya no llega a otro rayo hielo. Al menos que escude. Lo cual eso es lo que hizo. Y le tiró un Maru Bacalola. Por si no vi mal. Le tiró un Maru Bacalola. Lo cual el rayo no le hace absolutamente nada. Pero bueno. Le hace un cambiazo rápido a Altaria. Y vamos a ver que tira hueso palo. No le va a hacer nada a Altaria. Le tiró bola sombra. Le sacó bastante vida. Le va a tirar un ataque aéreo. A ese Maru Bacalola. Lo carga hasta el genial. Porque no llegó al excelente. Debilita al Maru Bacalola. Y ahora va a entrar su último Pokémon. Que era nada más. Ni nada menos. Ni nada más. Que Probopas. Pero el ataque aéreo no le va a hacer absolutamente nada a ese Probopas. Aunque tiene a Sumarrel atrás. Creo que era. O se murió a Sumarrel. Me parece que no. ¿No? No lo sé. En fin. Termina debilitando. Entra Sumarrel. Y ¡ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Estuviste ahí nomás de ganar la última. Vamos a contra la tercera ronda. Contra Seba Cedrón. Nuevamente contra Sumarrel. Peleas de tanques. Tanques, tanques, tanques. Es muy fácil contra Sumarrel. Ahí ya llegó a un rayo hielo. Ahí estaba viendo que lo sobrefornió un poco de más. Vamos a ver si le tira a Hidrobomba. Seguramente sea Hidrobomba. Sí, efectivamente. Es Hidrobomba. Le tira su propia Hidrobomba a este muchacho. Que yo me olvidé el nombre. Seba. Seba, Seba. Me acordé, me acordé. Le tira otra Hidrobomba al oponente. Vamos a decir al oponente que está mejor. Vamos a decir el nombre solamente al principio. Tira Hidrobomba. Hidrobomba. Vamos a ver quién es el que tiene el mejor IV en este caso. Acá vamos a ver si escuda o no escuda. Lo deja morir. Lo dejó morir, efectivamente. Muy bien. Lo dejó morir. Uy, se la aguantó. Se la aguantó como un campeón esa Sumarril. Se la bancó como un campeón. Y el otro debilitado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena jugada ahí. Pero no pensé que lo mataba, eh. Le tira a Megañun. Pero bueno, un chin y ya. Nos vimos. Tira a Altaria para contrarrestar ese Megañun. Ahí va a tener que hacer el cambiazo. Y le cambia rápidamente a Stunfish. Lo cual Stunfish es un muy buen counter hacia Altaria. Porque tiene chispazo, justamente. Entonces le saca un daño bastante. Bastante considerable. Y los ataques aéreos los resiste como un campeón. Al ser no muy eficaz. Entonces, bueno. Acá ambos con dos escudos. Vamos a ver qué hace el oponente. Escuda el segundo ataque cargado de Stunfish. Acá seguramente va a escudar. Efectivamente. Porque si no tiene otro P como una atrás. Que no es tan eficaz contra Altaria. Bueno, Altaria contra Altaria sería más o menos eficaz. Ponele. Y hace cambios rápido para tirarle un ataque aéreo a su Altaria. A ver si le saca. Casi lo mata. Casi lo mata. Lo hizo muy bien. Pensé que tenía un escudo todavía. No estoy prestando mucha atención porque estoy concentrado en otras cosas también. Es difícil comentar. Yo les reto a ustedes comentar un video. Encima que está a doble de velocidad. Y bueno. Ganó la segunda pelea. Vamos con la tercera pelea. Decisiva. Esta sí se disfruta a full y a morir. Melmetal versus Asu Meryl. Le tira una avalancha. Lo cual no es muy efectiva. Tiene un rayo de hielo cargado. Pero decide tirar un hidrobomba. A ese Melmetal. Melmetal es bastante, bastante flan. Así que si le comía ese hidrobomba. Iba a ser bastante crítico. ¿No? Entonces ahí escuda el segundo ataque. Y los dos gastaron un escudito. Hace el cambiazo rápido a su propia Asu Meryl. Y ahí él cambia a... Ahí se me fue el nombre. Stunfish. Cambia a Stunfish. Y le tira un rayo de hielo. Lo cual es súper eficaz. Le sacó bastante, bastante vida. Pero no llegó a debilitarlo. Le tira un chispazo. Lo cual no le saca tanto vida tampoco a Asu Meryl. Porque es bastante, bastante tanque. Y se la aguanta como un campeón. Le tira otro chispazo a Asu Meryl. Lo cual escuda. Que está muy bien escudar. Acá vamos a ver si escuda o no escuda. Nuestro amigo vale. Y decidió no escudar. Que se muera Stunfish. Que se vaya a su casa. Le tira un Hidro Bomba. A ese Asu Meryl que ya tenía preparado. Lo cual no termina de debilitarlo por completo. Y vamos a ver si acá es Hidro Bomba o es rayo de hielo. Aunque sea cualquier cosa. Lo decidió cubrir. Y terminó bajando a ese Asu Meryl a básicos. Dos Pokémon contra dos Pokémon. Vamos a ver que decide tirar el oponente. Le decide tirar a Hypno. Hace el cambiazo rápidamente a Altaria. Le va a tirar supongo que un Puño Elemental. Lo que sea. Puño hielo. Le sacó bastante vida. Mitad de vida por cierto. Le tira un ataque aéreo a ese Melmetal. Vean la cantidad de daño que le hace un ataque aéreo a Melmetal. Le saca bastante por ser tipo acero. Es bastante frágil. Sinceramente Melmetal. A ver. Es muy bueno. Porque es muy, muy, muy spammer. ¿Y perdió? Momento. ¿Esa era la segunda? ¿A qué me perdí? ¿Esta era la tercera? Algo pasó, ¿eh? Algo pasó ahí. Pero bueno. No importa. Sigamos comentando como si hiciera la tercera. Pero van uno a uno. Ya está. Van uno a uno pronto. Van a devolver. Porque si no después tengo que hacer mucha edición. Y no tengo muchas ganas de hacer mucha edición. Que digamos. Así que lo voy a dejar así como está. Vamos a suponer que van uno a uno. Y acá entró Azumarril contra Melmetal. Me parece que es la misma pelea. De hecho. Es la misma pelea. Está clarísimo que es la misma pelea. A ver. Vamos a ver. Acá deciden no cubrir. Le tira otra avalancha. Lo deja en rojo de vida. Le tira su propia Azumarril. Y él cambia a Meganyu. No, no es la misma pelea. Porque en la anterior no estaba Meganyu. Y le va a tirar un rayo de hielo. Lo cual Meganyu lo tanquea como un campeón. Va a cargar un poquito de más. Para tirarle un Frenzy Plant. Y acto seguido. Tirar otro Frenzy Plant seguramente. O farmearlo de lleno. Y guardar ese Frenzy Plant para lo que entre. Que es nada más ni nada menos. Ni nada más que Hypno. Le tira ese hermoso Frenzy Plant a Hypno. Le saca bastante, bastante vida. Pero no llega a debilitarlo ni de broma. Le carga otro Frenzy Plant a Hypno. Lo cual le gasta su último escudito. Y hace el cambiazo rápido a Altaria. Acá decide no cubrir. Le saca la mitad de vida. Le cambia a Melmetal. Le va a tirar un ataque cargado. Sí me parece que es la misma pelea. Le saca bastante, bastante vida. Él tiene un escudo todavía. Lo cual seguramente lo va a ocupar acá o no. Lo ocupó acá. No, no es la misma pelea. Antes había muerto. Lo termina bajando a básico supongo. Sí, lo termina bajando a básico. Sí, tiene un ataque cargado. Un ataque aéreo. Para tirarle a ese hermoso y divino Hypno. Y así ganar la tercera match. Cuarta ronda. No lo sé. Vamos a contra Alex ahora. Va todo muy rápido. Muchachos, va todo muy rápido. Azumarril versus Swampert. Bueno, ya sabemos cómo es esto. A la larga termina ganando Azumarril por lo tanque que es. Le tira un rayo de hielo. Lo cual le saca bastante, bastante vida. Y vamos a ver si acá se descubre. No va a cubrir. Al menos que ese Whampert tenga onda tóxica. Que lo puede aprender. No muchos lo llevan con onda tóxica. Es bastante sorpresivo. El Corona Pinga en Argentina. Saldó ahí la notificación. No pude evitar leerla. Le tira un rayo de hielo. A ese Swampert no cubre. Es carne de cañón. Y no lo cubrió. Le queda un chin, 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 chin. De vida a ese Azumarril. Lo cual entra a Binazor y lo destroza. Ah, un básico. Y acá le va a tirar a Altaria. A ese Binazor claramente. Y acá Binazor seguramente le va a tirar Bomba Lodo. Que lo cual es un ataque neutro. Bastante, bastante decente. Le cambia rápidamente a Megañon. Para tirarle un Planta Feroz. O Frenzy Plant. A ese lindo y divino Narigón. Lo cual le conecta bastante, bastante bien. Acá tiene que cubrir. Para proteger a ese Megañon. Porque tiene que bajar a Probopass sí o sí. Porque con Altaria no lo va a matar. Aunque Avalancha no le saca tanto. Le va a tirar otro Frenzy Plant. Para sacarle su último escudito. O bien debilitar a Probopass. Le sacó su último escudo. Ah, no, perdón. Su primer escudo. Pensé que era su último escudo. Le tira otro Frenzy Plant a Binazor. Hizo el cambia bastante rápido. Ahí tiene el coso del cambio. Pero decide no cambiar. Y acá vamos a ver qué decide hacer. Decidió ocupar su último escudo. Ambos están sin escudos. Le tira a Altaria. Y con un ataque aéreo debilita a ese Binazor. Y entra el lindo y querido Probopass. Lo cual ya tiene muy, muy poca vida. Y tiene un megañón atrás con energía cargada. Así que esto es un Xi Xi. Bien Ale, te felicito por ganar esta pelea. Vamos con la siguiente match contra Alex de nuevo. Creo que es la segunda match. Azumaril versus Hypno. O Hypno versus Azumaril. Azumaril le pega confusiones, 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 confusiones. Quiere llegar a un bola sombra. Pero el oponente llega primero a un rayo hielo antes que él llegue a la bola sombra. Vamos a ver qué hace acá. Le va a tirar un bola sombra. Lo carga hasta el excelente seguramente. Sí, lo carga hasta el excelente. Usó un escudo. Bastante curioso que haya usado un escudo con Azumaril. Bueno, cuestión que lo usó. Le va a tirar otra bola sombra. Vamos a ver si acá escuda o no escuda. Pum, 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 pum. Cargaza el excelente. Escudo. Escudo por dos. Ya no tiene el oponente. El oponente no tiene escudos. Así que acá seguramente lo deje matar. Uy, ambos sin escudos. Muy bien. Muy bien. Así cambia eso rápido a Noctowl. Noctowl, bicho hermoso. Sí que lo usó. Y le cambia rápidamente a Altaria. Le va a tirar un ataque aéreo. Pero el oponente llega primero a su ataque cargado. De ataque aéreo. Y ahora Altaria lleva a tirar su ataque aéreo. Lo cual le saca bastante, bastante vida. Y los rabos de aliento pegan que dan gusto. Le va a tirar otro ataque aéreo. Ese Noctowl. Y no lo termina debilitando. Y él capaz lo termina debilitando a Básicos. Sí. Llegó a Básicos. Y le queda un ataque cargado para tirárselo a lo que entre. Que es en este caso a Sumarren. Y creo que lo debilita. O lo deja muy ahí en coma. Lo dejó en coma. En coma 8 lo dejó por lo menos. Acá vamos a ver qué tira. Le tira a Hypno. Con un básico lo derrota. Y le tira un bola sombra a ese Binazor que está entrando ahí. Y le va a pegar ese bola sombra hermoso. Le sacó casi la mitad de la vida. Cambia rápidamente a Stunfish. Le tira un Bombafango. Acá le va a tirar un Frenzy Plan supongo. Sí, le tira un Frenzy Plan. Lo es súper eficaz. Pero no terminó de bajar a Stunfish. Bastante, bastante tanque. Sinceramente. Bueno, le tiró un básico y lo terminó matando. Y acá quiere llegar y hizo un empate. Un empate, muchachos. Así que vamos a otra pelea contra Alex. Es la primera vez que presenció un empate así, casteándolo. Azumarill contra Probopass. Acá no hay nada que hacer. Azumarill tiene la ventaja total. Ni Magnet Bomb, ni... Bueno, Stunderbolt sí le saca bastante. Pero bueno, tiene la ventaja total Azumarill. Fijísimo. Ahí va a usar un escudito. Pero si le entra una Hidrobomba, está clarísimo que ese Probopass no va a aguantar una Hidrobomba. Pero bueno, le tiró una Avalancha. Le tiró una Avalancha. Pero con los puros básicos, las puras burbujas que tira Azumarill, le hace bastante, bastante daño base a Probopass. Le terminó tirando una Hidrobomba y lo terminó matando. Le cambió a Vidasor rápidamente. Y acá vamos a ver qué tira. Supuestamente, sí. Efectivamente le tira a Azumarill. Lo cual ni Bomba Lodo ni Frenzy Plat le va a hacer tanto daño. Ahí hace el cambiazo a Meganium. Lo cual le va a tirar un Rayo Hielo. Vamos a ver si escuda o no escuda. No escudó porque ya tanque, tanque. Carga un poquito de más. Le tira un Frenzy Plant a ese Azumarill. Lo carga hasta el excelente. Y gasta así su último escudito. Le va a tirar otro Frenzy Plant. Lo cual le va a entrar de lleno en toda la boca. Y lo dejó ahí en nada. Lo dejó en nada. Y ahí, bueno, claramente decide dejar morir a Meganium para debilitarlo con Altaria y guardarse un escudito. Entró, no sé quién entró. Pero bueno, le va a estar tirando un ataque cargado. El Binazor. Y lo terminó bajando con un básico. Muy, 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 muy bien esa pelea. Vamos con la cuarta match, digamos, porque hubo un empate. Le tira Hypno contra Probopass. Esta es la decisiva. La decisiva, decisiva. Le tira un ataque cargado. Lo cual debe ser avalancha seguramente. Y no le hace tanto daño a Hypno. Porque Hypno también es bastante tanque. Le va a tirar una bola sombra que lo carga hasta el excelente. No le saca tanto daño. Y ahí parece que quería cambiar. Esperando que el oponente cambie. Pero no cambió. Así que bueno. Le tiró otra avalancha y se la comió de lleno, entera. Y va a usar su primer escudito contra ese Probopass. Para poder tirarle una bola sombra, supongo. O un puño hielo, en este caso. Le cambia a Sumarill. Acá vamos a ver qué hace este muchacho. Le cambia, obviamente le va a cambiar a Meganium. Lo cual le va a tirar un Frenzy Plant a Sumarill. Y escuda, usa su primer escudito. Tanque, no, no. Tanque, tanque. Tanque, no hay nada más que decir. Tanque. Y le va a tirar otro Frenzy Plant para ver si le puede sacar el último escudo. O bien sacarle mucha vida. Lo gasto su último escudito. Y acá, bueno, acá sí tiene que escudar. Para poder llegar a otro Frenzy Plant antes que él llegue a un rayo hielo. Pero le hizo el cambiazo. Y cambió rápido. Cambió justo. Justo, justo. Y lo dejó con un ataque cargado preparadito a Semarill. Para tirárselo a Sumarill en su respectivo momento, supongo. Ambos sin escudo ya. Un ataque aéreo no lo va a debilitar. Otro ataque aéreo tampoco lo va a debilitar. Pero lo va a dejar ahí en coma tres, por lo menos. Lo deja en coma tres. Y vamos a ver qué hace. Quien llega primero, llegó primero el oponente. Llegó primero a Alex. Lo debilita a ese Altaria. Le cambia rápidamente a Hypno. Con un puño hielo, ya sin escudos. Esto es un GG para él. Y le queda Probopass. Ahí ya con muy poca vida. Le tira un terremoto. Contén. Nada de vida. Nada de vida. Le cambia a Sumarill. Mirá, mirá lo que hizo. Y lo termina bajando básicos. Y. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, Camilo Mil. Otra pelea contra Camilo Mil. Asumarill versus Hypno. No sé qué pasó ahí. No sé. Perdí la cuenta de las matches y todo. Pero bueno. No importa. Cuestión. Asumarill versus Hypno. Hizo el cambiazo. No sé a qué cambió. Esto es todo muy improvisado, muchachos. Entonces yo vine acá, me senté. ¡Pum! Dije, voy a grabar. Y me puse a grabar. No está nada estudiado ni nada. Así que puede salir todo mal. O todo bien. Eso es así. Altaria versus Meganium. Lo cual, Meganium no tiene nada que hacer ahí. No sé por qué está ahí. Seguramente lo encerró con el Altaria. Porque no estuve viendo tampoco. Le va a tirar un ataque aéreo a ese lindo y hermoso Meganium. Lo cual es súper eficaz. Y ya no tiene un escudo. Le sacó un escudo. Melmetal. Melmetal le va a tirar un pulso. Pulso, pulso. Dragón. Lo carga hasta el excelente. Conecta. No es muy eficaz. Pero le sacó bastante vida. Porque como dijimos, Melmetal es bastante frágil. Es muy bueno. Pero es bastante frágil. Le tiró un ataque cargado. Lo cual decidió no escudar. Porque ya Altaria cumplió su cometido. Que era matar a Meganium. Le tiró un ataque cargado a Melmetal. Pero no le hizo nada a ese Stunfish. Porque es una cosa divinamente hermosa de tanque. También cambia rápidamente a Azumarril. Vamos a ver qué hace acá un muchacho. Si escudo o no. Escudó perfectamente. Le tiró un puño hielo. Y él le tira su propio rayo hielo a ese Hypno. Lo cual creo que no tiene escudo. Solo tenía uno. Tenía un escudo. Lo cual lo bloqueó. Muy bien. Y a él le termina debilitando a Básicos Hypno. Y entra Stunfish. Lo cual tiene que escudar sí o sí. Porque si no lo va a hacer de puré. Le tira pegando. Le tira pegando. Hace el cambiazo. Le va a tirar un bomba fango. Ya el oponente no tiene escudos. Así que ese metal es chau chau. Adiós. Otra vez Hypno. Y llegó al chispazo. Pero fue muy arriesgado eso. Porque bomba fango creo que carga más rápido que chispazo. Pero bueno. Ganó la primera. Segunda pelea contra Camilo. Azumarril versus Azumarril. Otra pelea de tanques. Bueno. En esta pelea. Que ya conocen todos. Aprovecho a comentar. Que se pueden ir suscribiendo al canal. Otra vez sí. Se pueden suscribir al canal. Y pueden darle like. Y me pueden seguir por Twitch. También que hago directos de lunes a jueves. A partir de las 22 horas. De Argentina. Los lunes hago juegos de historia. Sea Resident Evil. Fatal Frame. O algún juego que tenga historia para disfrutar. Entre todos. Los jueves también. Los martes hago speedruns. De Crash Team Racing. En este caso. Pero voy agregando más juegos. Y los miércoles juego Minecraft. Pokémon Go. O Oso. Bueno. Ahora podemos ver que cambió a Stunfish. Lo cual va a escudar exacto ataque. Le cambia a Megaño. Lo cual es un muy buen counter. Hacia Stunfish. Y le tira un Bombafango. Lo cual no le hace absolutamente nada. Que no tiene nada que hacer de Stunfish. Pero bueno. Lo encerró. Le hizo la. Le hizo la. Lo bailó. Lo bailó sabroso. Lo bailó sabroso. Le tira una Frenzy Plant. Lo cual lo debilitó por completo. Chale no tiene. No tiene un escudo. Y el oponente tiene dos escudos. La veo bastante complicada. Sinceramente. Y le sigue pegando. Lo quiere debilitar a básicos. Pero no llega. Pero no pasa nada. Porque se la vanga como un campeón de Altaria. Contra ese Megaño. Le va a tirar su. No sé qué. No sé qué tiró. Pero le va a tirar un ataque cargado. Lo cual era Melmetal. Y él cambió rápidamente a Azumarrel. Y es su otro Azumarrel. Acá creo que no lo termina de matar. O deja un chin de vida. Puede ser que haya empate. Y cubrió. 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 Muy bien. Cubrió el ataque. Acá entra Altaria. Ya tiene Rayo Hielo. Ahí usa el escudito del Honor para no perder. Pero ya está. Ya está decidida esta pelea. No tiene escudos. Le queda una Altaria con mitad de vida. Y el otro tiene un escudo. No va a ganar. Está clarísimo. No va a ganar la segunda pelea. Así que vamos a ir a la tercera match. Para decidir a ver quién gana. Si Camilo o Ale. Megaño versus Melmetal. Esta pelea no la tengo muy bien estudiada. Pero está clarísimo que Megaño le gana a Melmetal por el tema de que tiene terremoto. Tiene coberturas a Melmetal. Y los ataques de Melmetal los básicos no le hace absolutamente nada. Porque los resiste. Y Roca tampoco le hace nada. Y Fuerza Bruta no es que tampoco haga un daño tan bruto. Pero bueno. Ahora vamos a ver si conecta el terremoto a ese Melmetal. Que yo supongo que no. Conectó. Bastante bien. Bastante bien el conecto. Le tiró a su Megaño. Lo cual decide no escudar. Total Megaño ya como que cumplió su cometido. Digamos. Mató a ese Melmetal. Pero no. Entra a su Marrel. Acá otra pelea. Otra vez de tanques. Tanques versus tanque. Huevo contra huevo. Azul contra azul. Blanco contra blanco. Y les siguen matando mensajes de Whatsapp. Yo no sé por qué. Desactiven las notificaciones muchachos. Cuando estén jugando peleas de PvP. La desactivan y ya está. O sea que no aparezcan en la pantalla. Porque es incómodo. A mí me molestan mucho. No sé cómo hacen para jugar con eso sinceramente. A mí me molestan. Pero una banda. Yo tengo el teléfono todo silenciado. Está en vibrador. Todo el día. Y nada. Saco las notificaciones porque me molestan mucho. Bueno. Le hizo el cambiazo a Meganium. Altaria. Así que acá lo encerró. Muy pero muy bien. Al oponente. Y le va a tirar un ataque aéreo. Supongo que igual. Ninguno de los dos ataques lo debilita. Ni bomba lodo. Ni planta feroz. Así que bastante bien. Lo sigue farmeando. 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 Creo que se lo va a farmear todo de golpe. Me parece. Vamos a ver qué hace acá al oponente. Le tira otro offensive plant. Ahí se la jugó bastante sinceramente. Porque le podría haber tirado un bomba lodo. Y haberlo hecho bastante daño. Y dejarlo muy rojo. Pero bueno. No pasa nada. Guardo el escudito para este hermoso y preciso momento. Y tirarle otro ataque aéreo a ese Asumarill. Y así tener la victoria. Desactiven las notificaciones. ¿Has ganado? Gasto Neko. Bueno. Vamos a decirle Neko. O Gato. Gato. Porque Neko es Gato. En japonés. Asumarill versus Melmetal. Los básicos de Melmetal le sacan bastante a Asumarill. Hace un ataque tipo eléctrico. Pero los ataques básicos no le hace tanto daño. Entonces. Le va a tirar un hidrobomba a ese Melmetal. Vamos a ver si lo escuda o no lo escuda. Ale decide no cubrir ningún ataque. Lo cual le conecta bastante bien. Le conecta bastante bien a ese Melmetal. Y hace un KO a Melmetal. Le entra Asumarill. Lo cual le va a tirar un rayo hielo. Y supongo que va a salir de ahí picando. O no. No lo sé. No. Lo deja que lo farmea un poco. Para tirarle Altaria. Obviamente le va a tirar Altaria. Y efectivamente le tira Altaria. Hace el cambiazo. Le tira Himno. Y muy bien. Muy bien. Muy bien. Himno le saca bastante con los básicos. Sinceramente. Pero tampoco tanto que digamos. Le va a tirar un bola sombra. Lo cual no va a hacer tanto daño a Asumarill. Igual que Puño Hielo. No le va a sacar tanto. Pero bueno. Así le sacó un escudito. Muy muy muy. Pero muy bien. Vamos a ver si escuda. No escuda. Le tiene un rayo de hielo. Se lo haga como todo un campeón el Himno. Le va a tirar una bola sombra a ese Asumarill. Le conectó bastante bien. Y le sacó mucha vida. De hecho lo terminó matando. Acá vamos a ver. Me parece que no escuda. No deja morir a ese Himno. Y entra Altarill atrás. Para terminarlo con un lindo y hermoso ataque aéreo. Acá no escudó. Porque dice. Mira yo tengo huevos. Y no me voy a escudar. Y voy a tirarle un ataque aéreo. Y lo voy a cargar hasta el genial. Porque es suficiente para debilitarlo. Entonces entra Asumarill atrás. Y. Shiji. Shiji. Tercera pelea contra. No. Segunda pelea. Perdón. Contra Neko. Asumarill versus. Melmetal. Me olvido los nombres. A veces tengo un laps. Me agarra lapsus mentales. Pero. De la hostia. Asumarill versus Melmetal. Le tira un ataque cargado. Esta pelea ya la vimos anteriormente. Le va a tirar un rayo hielo. A él le va a tirar una avalancha. No le va a hacer absolutamente nada. Le tira un rayo hielo. Vamos a ver si logra sacar un escudo o no. Le sacó un escudito. Vamos a ver si llega a un hidrobomba. Antes que él llegue a un ataque cargado. Lo cual no. Decide cubrir el ataque para poder tirarle ese hidrobomba divino. Aunque hizo el cambiazo rápido. Y él muy 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 rápido le cambia a Altaria. Le tira a Altaria. Y le tira un ataque cargado de Frenzy Plan. Lo cual no hace falta escudar. Como ya vimos anteriormente. Le va a tirar otro Frenzy Plan. Lo cual tampoco va a escudar. Porque la tiene grande y peluda. Y se la banca como un campeon de Altaria. Le termina formeando un montón. Creo que se lo va a formear entero. Eso parece. O capaz le tira un ataque. Bueno. Lo farmeó enterito. 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 Le va a tirar lo que venga supongo del ataque aéreo. Le tira. Ah. Efectivamente. No sé qué es lo que tiró. Vamos a verlo ahora. Lo carga hasta el excelente. Le tira a Melmetal. Y le va a tirar otro ataque aéreo de ese Melmetal. Que va a ser suficiente para debilitarlo a ese Melmetal. Ah. Pero usó el escudo. Eso no estaba previsto. Pero bueno. Lo de le tira un ataque cargado. Igual tiene dos Pokémon atrás. Tiene un escudo. Así que está bastante bien. Tiene al buen Stunfish. Así que. Esto es prácticamente GG para ese lindo y poderoso Melmetal. Hace el cambiazo a Azumarril. Ya el oponente no posee escudos. Así que acá es como que. A ver. Te voy a tirar otro ataque. Te voy a dejar en rojo. Y te voy a tirar otro ataque. Y te vas a morir. Azumarril huevo cabezón. Ahí se laggeó un poquito. Pero no pasa nada. Porque se está transformando en Super Saiyajin. Y le tira. Otro ataque cargado. Lo cual va a escudar. Obviamente. Porque llega el primero a un ataque de chispazo. Que el oponente llegue a un rayo hielo. Así que le tira un chispazo. Lo carga hasta el excelente. Lo conecta. Super eficaz. Le queda a Elmilmetal atrás. Pero ya no tiene nada que hacer. Así que segunda pelea. Para Ale. Tercera pelea. Meganium versus Meganium. Le conecta. Le pegan. 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 Cabezazos para todos lados. Y decide sobrefarmer un poquito de más. Para que el oponente suponga que sea otro ataque. No lo sé. Pero bueno. Decide sobrefarmer un poco. Le tira un Frenzy Plant. Lo va a cargar hasta el excelente. Conecta el Frenzy Plant. Mentira. Porque le gastó un escudo. Ahora le va a tirar otro Frenzy Plant. Excelente. Este si conecta. Ya el oponente ya no tiene. Le sacaron un escudo. Vamos a ver si acá Ale escudo o no. Escudo. Perfecto. Escudo. Así que están ambos en igualdad de condiciones. Le tira otro ataque cargado de Frenzy Plant. Le pega. Y supongo que lo termina bajando básicos. No. Pero bueno. Acá decide no cubrir. Porque se lo va a bancar como un campeón. Era terremoto. Era terremoto. Terremoto no le saca mucho Meganium tampoco. Lo mejor es siempre tirar pura Frenzy Plant. No le tiren terremotos, ataques de tierra a plantas. No hagan eso. Le tira un Frenzy Plant. Lo cual no escuda. Y le sacó bastante daño. Vamos a ver qué tira acá. Supongo que va a tirar. Le va a tirar un ataque cargado. Lo cual va a hacer a la avalancha. No le va a hacer mucho daño. Ni fuerza bruta le va a hacer mucho daño. Así que bastante bien. Supongo que va a querer llegar hasta la hidrobomba. Otra avalancha. No le hace absolutamente nada. Le va a tirar un rayo de hielo. Le va a tirar un rayo de hielo. Lo va a querer baitear. Y bien. Lo baiteó. Perfecto. Igual un rayo de hielo creo que era suficiente para debilitarlo. Y le va a tirar otro ataque cargado. Lo cual es rayo de hielo. Y le va a pegar sí o sí. Porque ya no tiene escudos. Y chao. Nos vemos Melmetal. Entra a Hypno. Le va a tirar. Llega a tirar otro ataque cargado de rayo de hielo. Y cambia rápidamente a Altaria. ¿Qué Altaria? No hay mucho que decir de Altaria. Es Altaria, macho. Es Altaria. Aunque un puño de hielo le hizo bastante daño. Y ahí no llegó lamentablemente a tirar otro ataque a él. Le hizo súper eficaz. Y ya entra a su más reír. Sí, sí. Bueno. Ale Depa, como podemos ver acá. Ha salido victorioso del torneo. Ahí están los puntitos. Como dije yo ya, el video no lo había visto. Pero bueno. Ahí están los puntos. Un 6-0. O sea, lo invicto. El muchacho. Aunque hay una parte que hubo un empate y media rara ahí. Pero bueno. Ahí están los resultados. Ale Depa primero. La final fue contra Neco justamente. Y nada muchachos. No hay mucho más que decir. El video se hizo demasiado largo. Me tengo que ir a morfar. Y después hacer el directo a las 22. Ya saben. Lunes, martes, miércoles, jueves. Por Twitch. A las 22 horas de Argentina. Nada más. Denle like. Suscríbanse. Compartan el video con sus amigos. Déjenme un comentario abajo. Y si quieren que castee sus peleas. Ya saben. Me lo hablan por Twitter. Y ahí combinamos. Me pasan las peleas. Link de YouTube. O me pasan los videos. Por cuidado. Lo que sea. Y yo las comento. La verdad que me estoy entreteniendo mucho. Y ahora que tengo gadget nuevo. Lo quiero pulir un montón. Tengo muchas ganas de grabar. Me gusta más. Y me divierto más haciendo esto aparte. Así que nada. Yo ya sé que tengo lag mental. Mucho lag mental. Entonces con eso me divierte muchísimo. Así que bueno. Gente. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Y nos vemos en el próximo. Bye.